Hola chicos, Chris Pontius aquí, y justo detrás de este screen verde, Jason Guimana Cunha está haciendo su entrevista para el nuevo film de Jackass, y Jay ha sido preguntado la pregunta ¿Cómo se tratan con la nudidad masculina? Bueno, ¿cómo se tratan con ella, Jay? Recuerda, vamos a ver. Chris Pontius es un actor de acrobacias profesional, a veces actor, y un bailarín muy, muy capaz, que ha sido parte de la marca Jackass desde el primer episodio. Después de participar en algunas de las locuras más extremas que se puedan imaginar como disparar cohetes, besar una cobra, real, o jugar con hormigas bala, bastante enojadas, Chris terminó mordido, picado y lo suficientemente cansado y dejó esta vida, al menos por un ratito. Pero ahora tanto él como el resto de su antiguo equipo, menos Van Margera, están de regreso con Jackass Forever. ¿Pero qué ha estado haciendo Chris Pontius en ese inter en el que se alejó de esta vida y regresó con Jackass Forever? Bueno, sigan viendo este nuevo episodio de ¿Qué hacen ahora? para descubrirlo. Mi nombre es Ailed, Andrea está detrás de cámaras, y los veremos después de la intro. Primero, hablemos un poco de Chris. Chris Pontius nació el 16 de julio de 1974 en Pasadena, California. Cuando todavía era un niño, su familia se mudó a San Luis Obispo, donde Chris pasó la mayor parte del tiempo patinando. Desarrolló una pasión por buscar emociones fuertes desde muy joven y participó en algunas acrobacias bastante locas con su grupo de amigos y esto finalmente llevó a Chris a creer que la mayoría de la gente no tenía la mejor opinión acerca de él. Una vez le dijo a un reportero local de The Tribune, Yo era bastante salvaje, pero realmente no encajaba. Creo que mucha gente pensó que iba a ser un perdedor. A pesar de las opiniones que los demás tuvieron sobre Chris, lo que más importaba era lo que él pensaba de él mismo y en ese sentido, la fe de Chris en sus propias habilidades nunca ha vacilado. Porque él ha dicho, lo más importante es tener el coraje de ser uno mismo, algo que la mayoría de la gente no tiene. Cuando creces, hay mucha presión para ajustar tu personalidad, para encajar. Creo que todo lo que me ha llegado ha sido una recompensa por no hacer eso. Chris empezó a trazar su propio camino en el mundo cuando se unió a la revista de skate Big Brother como parte de su equipo de redacción. Escribía artículos no solo sobre la cultura del skate, sino también sobre sus propias aventuras y sobre las salvajes acrobacias que haría en el camino. Fue mientras escribía para Big Brother que Chris conoció a Jeff Tremaine y Johnny Knoxville, quienes eran editores de la revista en ese momento y estaban trabajando en hacer despegar Jackass. Cuando ese proyecto por fin tuvo luz verde, sin dudarlo, le pidieron a Chris que se uniera a ellos y fue así como Chris se convertiría en una parte integral de cada parte de Jackass. No solo ha sido miembro del elenco desde el día uno, sino que ha tenido mucho tiempo en pantalla en cada una de las películas estrenadas hasta este momento. Y la verdad, ¿quién podría olvidar ese espectáculo de marionetas de Jackass 2? Si pudiera, les pondría un clip para que se acordaran o entendieran mejor de lo que estoy hablando, pero probablemente tendría que terminar censurando todo el video. Y es que a pesar de que proponía grandes ideas para las acrobacias y las locuras que realizaban tanto en la serie como en las películas, el principal factor al que contribuyó de Chris fue a siempre ser el miembro del elenco que terminaba desnudo. Todo el tiempo. Siempre enseñaba sus partes privadas. Que de hecho mucha gente ahora dice son partes públicas porque lo han visto todo el mundo. En fin. Y así amigos míos es como Chris Pontius se abrió camino en todos los corazones de los fanáticos de Jackass. Jackass terminaría como serie de televisión en 2002, pero un año más tarde Pontius volvería a MTV junto a su buen amigo Steve para protagonizar Wild Boys. Una serie que duró cuatro temporadas donde estos dos hombres se embarcaron en un viaje alrededor del mundo y vivieron situaciones infinitamente peligrosas para las que claramente no tenían ningún entrenamiento. De hecho Chris cocreó esta serie con la intención de que fuera una serie de un tarzán de la vida real en la que pudiera viajar por todo el mundo y jugar con diferentes criaturas. Y bueno cumplió su deseo. Y durante los próximos dos años Chris y Steve volarían en un avión de selva en selva participando en algunas de las cosas más peligrosas que jamás hayan hecho. Y considerando de quién estoy hablando eso es realmente decir algo. Por ejemplo Chris dice que hasta el día de hoy el peor dolor que ha experimentado en su vida fue cuando hizo el truco del guante de hormigas. Este era un rito de iniciación de una tribu amazónica y usaban un guante lleno de hormigas bala que aparentemente tiene la picadura más dolorosa de cualquier insecto del planeta. Dicen que les llaman hormigas bala porque dicen que se siente como si te dieran un balazo. O sea ahora imagínense usar un guante con cientos de estas hormigas. O sea yo no sé ustedes, yo no sé tú, pero a mí no me gustaría para nada ser parte de un ritual así. ¿A ti? No sé, no, qué pavor. Chris dice que unos cinco minutos después de que terminó el ritual empezó el peor dolor que jamás había sentido y durante las siguientes 18 horas dice que la sensación fue insoportable y que de verdad consideró cortarse el brazo solo para que le doliera menos. O sea a ese grado llegó así de que no ya no necesito este brazo si me va a estar doliendo así. O sea imaginen el nivel de dolor que debe haber sentido para que o sea de verdad considerar la opción de cortarse el brazo. O sea seguro pensó que jamás en la vida iba a sentirse bien otra vez. Qué dolor, qué espanto. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? Después de que Wild Boys llegó a su fin a finales de la década del 2000 Chris ya tenía 30 años y estaba listo para finalmente dar un paso atrás y dejar de ganarse la vida poniendo su vida en peligro. Se estableció al casarse con su novia Claire en 2004 y durante los próximos años trabajaría en la compilación de un libro de sus artículos de la revista Big Brother, algunos de sus cuentos, obras de arte originales e incluso sus informes de arresto anteriores y quería convertir a este libro en algo que él cree que será una lectura interesante. El libro aún no tiene un editor pero el título provisional es entonces estás a punto de explotar. Miren yo no sé qué pensar del título provisional, siento que no nos da información suficiente de lo interesante que podría ser esta compilación de cosas extrañas en la vida de Chris. Es como un título muy genérico. ¿Ustedes lo leerían? ¿Tú lo leerías? ¿No? Yo no sé, siento que igual y me gustaría más ver las cosas locas que ha hecho a lo largo de su vida en lugar de leer acerca de eso, pero pues esa soy yo. Ese es otro tema. En fin, a principios de la década del 2010, además de aparecer en Jackass 3D, Chris se dedicaba principalmente a realizar uno que otro trabajo como actor por aquí y por allá como una aparición especial en Raising Hope. Tiempo después aparecería en un par de largometrajes incluido Game Over Man de Netflix y la película Action Point de su amigo Johnny Knoxville. Chris complementaría estos trabajos saliendo de gira con algunos de los ex miembros de Jackass como Wee Man, Dave England, Preston Lacy y Danger Erend como parte del Jackass Filthy Seperture, que se abrió camino por todo el mundo. Desafortunadamente durante este periodo, Chris también estaba pasando por el divorcio de su primera esposa. Ese matrimonio llegaría a su fin en 2015, pero Chris finalmente volvería a encontrar el amor, esta vez con una mujer llamada May. Pero de hecho, este matrimonio eventualmente llevaría a que Chris finalmente tuviera a su primer hijo a la edad de 45 años. Y, ¿cuál creen que es el nombre de su hijo? Axe, que en español se traduce a Acha, porque claramente Chris tenía que nombrar a su hijo como un arma mortal. Si no pensaban que ese iba a ser el caso, entonces no sé qué decirles. Por supuesto, no puedes realmente establecerte sin un buen lugar al que llamar hogar, pero Chris se hizo cargo de eso durante el último año cuando compró una casa de 1.6 millones de dólares en Tarzana. Así es que no se puede negar que Pontius lo ha hecho extremadamente bien. Y esa debe ser la razón por la que los ladrones ya están tratando de robar su hogar. Pero no se preocupen, gracias a su experiencia desafiando la muerte, Chris es más que capaz de manejar a un raterillo de paquetería el solito. Más recientemente, Chris se ha estado preparando para el lanzamiento de la más reciente y quizás última película de Jackass. Pero la pregunta aquí es, Jackass Forever estará a la altura del legado de la compañía de comedia y lo que es más importante, ¿veremos la desnudez de Chris Pontius una vez más? Bueno, supongo que tendremos que esperar y ver la película para responder esas preguntas. Y con esto terminamos el video del día de hoy amigos. Díganme qué opinan de la vida de Chris Pontius. Yo digo que este hombre la ha vivido al máximo. No sé si de la mejor manera o de la manera más segura, pero conoció un montón de lugares, vivió experiencias que nadie o muy pocas personas han vivido y creo que es de los pocos de todo el equipo que no tuvo muchos problemas después del show. Pero pues me interesa saber lo que opinan ustedes. Y si quieren platicar con nosotros, síganos en todas nuestras redes sociales oficiales. Y pues, ah, tal vez dije que el estreno de Jackass era el 3 de septiembre y aparentemente sí es como el preestreno en Canadá, por lo menos lo van a presentar creo que en el TIF o algo así. Pero tal vez se estrena hasta octubre. No lo sé bien. Así es que si en algún momento, en algún video, digo 3 de septiembre, digan si Aileen estás loca y ya. Like si notaste que me equivoqué en la fecha de estreno de Jackass. En alguno de los videos porque esta semana es semana de Jackass porque me equivoqué. Pero en fin, les mando muchos besos y saludos a todos y pues ya nos vamos. Andrea dice bye y yo digo bye. Bye.